¿Por qué? Porque cuando empezó todo el escándalo del SAT con todas las celebridades, empezamos a investigar el departamento de Galilea en Miami. Señores, y ahí saltó la ficha que Galilea iba a ser investigada. Es posible que empiecen a investigar a Galilea Montijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Galilea Montijo obtuvo departamentos en Miami? ¿Y cómo va a justificar? Porque hay una investigación de alguien que ya murió. Un señor muy poderoso que ya murió. Un señor muy poderoso que ya murió. Soy jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Yo pido y de verdad les suplico y aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema. Ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa. Y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado. En segundo lugar, respecto a la señora Galilea Montijo, lo que he dicho de ella. Ya no tienen salvación. La FGR batea a Inés Gómez Mon. Afirman que le rechazaron millonario acuerdo reparatorio. Inés quería soborar al juez con millones de pesos. Inés Gómez Mon habría intentado pagar un monto para frenar las investigaciones de la FGR en su contra. Pero fue rechazada. La Fiscalía General de la República habría rechazado un millonario acuerdo reparatorio propuesto por Inés Gómez Mon. La artista que se encuentra prófuga de las autoridades mexicanas desde el año 2021. Ya no haya que hacer. Y es que ella tiene la intención de limpiar su nombre tras haber sido señalada junto con su esposo Víctor Álvarez Puga por delitos fiscales y lavado de dinero del robo millonario de más de 3 mil millones de pesos junto con su amiga y comadre Galilea Montijo. El trascendido refiere que Inés Gómez Mon se ofreció a pagar 14 millones de pesos que aparentemente habría recibido de parte de dos empresas fantasma. Inés Gómez Mon ya no pasaría 40 años en prisión, pero su pena sí podría ser de dos décadas en la cárcel. La semana pasada, varios medios de información explicaron que la actriz mexicana no obtuvo los casi 3 mil millones de pesos que la FIGR re-reputó en un primer momento. En un intento de su defensa legal para que el proceso en su contra se detenga, la famosa se ofreció a pagar 14 millones en dos partes. Sin embargo, obtuvo una respuesta negativa, pues le dijeron que no. La solución de la expresentadora de TV Azteca fue rechazada porque aparentemente se quería realizar vía al servicio de administración tributaria en cuanto a la instancia adecuada para este caso es la Procuraduría Fiscal de Hacienda. Inés quería limpiar su nombre y pagar 14 millones de pesos, ese dinero que también supuestamente se había robado de la Secretaría de Gobernación para comprarse sus bolsas de millones de pesos. Bolsas que también gozó Galilea Montijo. No tienen la escapatoria, Inés tiene que entregarse y tendrá que estar por lo menos 20 años ahora en prisión si es que logra entregarse por el robo millonario que hizo y cuando también se robó el dinero que era medicamento para niños con cáncer. Por favor pon atención porque ahora las cosas se complican para Galilea e Inés Gómez Montt salió la verdad a la luz, por fin. Los nombres que menciono en el libro, en vez de negarlo como tanto lo negó Emma, ojalá habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí. ¿Fueron voluntariamente? ¿Fueron obligadas? ¿Quién las enganchó? Por ejemplo a estas mujeres del espectáculo, ¿quién las enganchó? No imagino al señor Arturo Beltrán le iba pudiendo llamar directamente así porque hacía la señora Galilea Montijo. No lo imagino. ¿Quién la sentó ahí? ¿Quién la llevó? ¿Fue voluntariamente? ¿Fue obligada? Sería importante que estas mujeres, en vez de negar los hechos, comenzaran a romper el silencio. Creo que esa es una oportunidad histórica que cada una de ellas tiene y que es también una de las provocaciones que hace. Última hora, información de último minuto. No puede ser. Por fin confirman la verdad. La prestigiada periodista Ana Vélez.